Corredores con un aumento de casos de COVID-19 y en alerta naranja, tema que preocupa a toda la región. Es por eso que los representantes de los gobiernos locales esperan la presencia de la Vicepresidenta de la República y el jerarca de la Comisión Nacional de Emergencias en una reunión que tendrá la Federación de Municipalidades del Sur este viernes. Es un tema que dicho sea de paso, don Johan, muy posiblemente mañana estemos abordando a nivel de Federación de Municipalidades del Sur donde vamos a tener una sesión extraordinaria donde esperamos la presencia de la señora Vicepresidenta, doña Silvia Lara, y el señor Presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alexander Solís. Esperemos que avanzada la tarde del día de mañana estemos ahí los seis alcaldes comentando el asunto. El constante tránsito entre Pérez Celedón y la zona de Corredores es un aspecto que preocupa a las autoridades generaleñas. Yo creo que es hacer el llamado de atención, yo creo que debemos resguardarnos en nuestro cantón, sabemos que en determinado momento si Corredores tiende de igual forma a complicarse, pues va a haber una restricción en cuanto al ingreso, muy posiblemente salida e ingreso acá, y yo creo que es hacer un llamado a todos los que de la zona sur e inclusive hasta de área metropolitana se movilizan a la frontera nuestra a realizar diferentes gestiones y compras o lo que corresponda ahí, y que nos resguardemos, que nos cuidemos, yo creo que estamos en un pico alto preocupante, ¿verdad? El jerarca de la Municipalidad de Pérez Celedón no descarta la ubicación de puestos de control en puntos específicos como el Cerro de la Muerte en el caso de que se realice una liberación de actividades de forma regionalizada. De hecho son de los temas que estoy seguro que mañana van a ser tocados, yo creo que ya el hecho de que el Presidente de la República haya mencionado la regionalización, ya son temas que estamos conversando y el hecho de que se hable ya sea como región o a nivel cantonal de dar ciertas aperturas, eso implicará que nos pongamos a disposición como gobiernos locales, como lo hemos hecho hasta el momento, ante los lineamientos que nos defina el Ministerio de Salud junto a Fuerza Pública y junto al Comité Municipal de Emergencias, que en este caso ahí estamos representados. Pero definitivamente sería una de las acciones que vamos a estar muy posiblemente implementándose a partir de los lineamientos que nos siga dando el gobierno central. El de respeto de los protocolos tienen que ser estrictos en el caso de darse liberaciones de actividades por zonas para evitar el aumento de casos. Definitivamente, yo creo que es una posibilidad que tenemos de que los casos en determinado momento empiecen a aparecer, nos descuidemos de lo bien que lo hemos hecho hasta el momento y sabiendo de las características de los casos que hemos tenido acá, que básicamente han sido de venida o algunos casos extranjeros, que son los que se han sumado a los seis que hemos tenido en su momento durante todos estos prácticamente más de tres meses de pandemia. Pero por supuesto que está el temor, está el temor de que si liberamos la responsabilidad que debemos tener nosotros como gobierno local, como instituciones y ante todo cada una de nuestras familias y nuestras personas. Yo creo que en muchos de los casos de lo que se viene es una responsabilidad compartida y yo creo que en eso, tanto a las personas que nos visiten, familiares, conocidos, allegados que vengan del área metropolitana, que vengan del sur o que vengan de algún otro sitio que no sea dentro de la burbuja cantonal, utilizando ese concepto que ya se ha utilizado muchísimo, por supuesto que está esa preocupación de que puedan aumentarse los casos en nuestro cantón. Pérez Celedón está sin casos activos de COVID-19 en este momento, con seis personas recuperadas.